www.feyyaz.com Andi con tu compa, princesa Si, va con tu compa Todos quisieran estar con ella Agariciar en su lindo cuerpo y besarla Pero la niña vuela tan alto Que me parece que es difícil conquistarla Por donde quiera y que también hay que mirarla Y hasta los mismos dioses quisieran besarla De la realeza Todos le dicen en el barrio La princesa es una belleza Míngala que linda va Ella si sabe de eso Ay que bonito caminar La princesa Caminando por las calles Del centro van al abierto Dicen que el sol se escondeó Y que cayó un aguacero Mírala que linda va Y te soy sincero Ella si sabe de eso Ay que bonito camina La princesa La princesa y cayó un hueso De vuelta al barrio De vuelta al barrio Y esa niña Esa niña es una caña Esa niña es un cañón ¡Vamos! El mundo quiere El mundo quiere con ella Y llevársela de vacilo Esa niña es una caña Y esa niña es un cañón Esa niña es un cañón El mundo quiere con ella Y llevársela de vacilo Y los hombres pa' arriba de ella Y ella diciendo, dale pa' allá Y ella diciendo, pocos libana Dicen, dicen que le gusta el niño caramba Y que fanática es la verdad Y ella diciendo, pocos libana Y al hombre que se acerca, ella le dice, mira Ay, dale, 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 pocos libana Y ella diciendo, pocos libana Repítelo pa' arriba, vamos, repítete Ay, dale, 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 pocos libana Y ella diciendo, pocos libana Menos pa' arriba a la Habana, dice Ay, dale, que no mientes Y ella diciendo, pocos libana Dale, tumbao, pachi Y ella diciendo, pocos libana Yo sé ya Y ella diciendo, pocos libana Una princesa de la realeza En el medio de la ciudad Y ella diciendo, pocos libana Y escucha bien, apuestas allá en el barrio Y hasta juegan su salario por verla una madrugada Y ella diciendo, pocos libana Y al hombre que se acerca, ella le dice, dale, 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 porri pa' allá Y ella diciendo, pocos libana Vamos a cantarlo todo el mundo, dice, dale, 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 porri pa' allá Y ella diciendo, pocos libana Mano pa' arriba Y ella diciendo, pocos libana Y a la hora, lleno Y a la hora, lleno A la hora, lleno Y ella diciendo, pocos libana Y ella diciendo, pocos libana Esa niña, esa niña es una caña Esa niña es un caño Esa niña es un caño Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere con ella Y llevársela de vacilo Esa niña es una caña Esa niña es un caño Que ella no toma sal, esa ni ron Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere con ella Y llevársela de vacilo ¡Vamos, véntale de no mienten! ¡La verdad! ¡Gracias!